Y ya estamos en comunicación con Julio Sánchez, habitante precisamente del grupo habitacional aeropuerto. ¿En qué condiciones quedó el lugar? Las familias están muy preocupadas. ¿Cómo estás, Julio? Buen día. Y buen día, un destino. Una formalidad. Sí, porque realmente yo ayer casi perdí a mi familia. Gracias a los bomberos salimos con vida de lo que pasó acá. Yo tengo mi casa destruida, perdí todo lo que tenía y acá estamos, no sé, tratando de recuperarnos un poquito y agradeciendo que estamos vivos, ¿verdad? Claro, por la voz ya se nota esa impotencia. Contanos exactamente lo que sucedió, aproximadamente a qué hora y, bueno, ¿cómo empezó todo? Y la hora no te puedo decir porque yo me desperté con un ruido, ¿verdad? Estuvo lloviendo. Yo hace cuatro años que vivo acá, ha llovido mucho más grande que anoche, en otras ocasiones y nunca pasó esto. Esto es consecuencia de las obras que están haciendo detrás del desvío del Itaú y todas estas cosas que están haciendo detrás de mi casa. Taponan los desagües naturales del agua y el agua se acumula de una forma excesiva y producto de eso yo casi perdí a mi familia. No, es tremendo lo que nos estás contando. Esto tiene que ver entonces con esas obras que, todas las obras complementarias, todo esto que tiene que ver con el superviaducto. No, 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 nada que ver con el superviaducto. No, no, no. Es una obra que se está haciendo detrás de mi casa, ¿verdad? Y los contratistas estuvieron dejando arena y escombros en el lugar donde corre el agua. Pero, ¿de qué obra exactamente hablas, Julio? Mira, las calles lo que no te puedo decir, ¿verdad qué? Pero estamos hablando de una obra privada, porque a eso me refiero, o estamos hablando de obras que se están haciendo por parte del Ministerio de Obras Públicas, porque si es así, es más grave. Sí, 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 sí. Estuvimos compartiendo esas imágenes. Así como vos, Julio, hoy estás en una situación crítica, con daños materiales, el susto que pasaron ayer cuando decías casi perdí a mi familia. ¿Pudiste conversar ya con otros vecinos, otros vecinos que pasaron mal también? ¿Ya conversaron, ya solicitaron ayuda a alguien? No, la verdad que el más perjudicado en este caso fui yo, ¿verdad? Fue mi muralla la que se cayó, ¿verdad? Sí. Pero estamos acá justamente hablando con el presidente acá del barrio, nosotros somos un barrio acá y estamos viendo la posibilidad de solicitar por lo menos que se hagan responsables y por sobre todo las cosas que cuiden de que esto no vuelva a ocurrir, porque yo estoy hablando y estoy contando ahora y mi familia está viva. Y si era al revés, ¿a quién yo le reclamaba? ¿A quién le iba a pedir que me dé otra familia? Claro, la vida es lo más preciado que tenemos. Si se pierde la vida, bueno, ya lo perdimos todo absolutamente. Ahora, es muy grave lo que estás comentando. Se cayó parte del muro y yo te animo, Julio, a que te acerques con el presidente de tu barrio, a que se acerquen al Ministerio de Obras Públicas, que presenten una nota, que soliciten alguna audiencia con alguna persona responsable de estas obras, porque esto se puede volver a repetir. Ese es el problema. A mí me tocó barato, barato porque hubo muertos, pero ¿y a otra gente sí le pasa? Aparte de la muralla, ¿qué otro daño tiene tu vivienda? Yo perdí todo mi electrodoméstico, mi auto se fue hasta allá, hasta la China, perdí miel, que yo tengo tres productos de miel, mi laboratorio, que yo estaba acá tratando de empezar a hacer todos los trámites y compañía para poder habilitar y todo eso se vino abajo. Se cayó eso de mi tinglado, me rompió el hall de mi casa. Mi casa en este momento, la ropa, los roperos, un metro de agua dentro de tu casa, se te vea. Ya nos imaginamos. ¿Dónde está tu familia en este momento? ¿Ustedes tuvieron que recurrir a la casa, tuvieron que ir a la casa de algún familiar, a la casa de algún vecino? Para eso pues siempre están los hermanos, ¿verdad? Y no están conmigo ahora mis hijos, pero yo estoy acá batallando tratando de limpiar lo más rápido posible, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Julio, te dejamos para que te puedas organizar y te alentamos una vez más. Esto no se puede quedar así, tienen que acercarse para tratar de tener alguna respuesta positiva y fundamentalmente para que esto no se vuelva a repetir.